¡Un bloque de granos! Son muchos años haciendo historia, desde el 78 logrando victorias No perderemos nuestra ilusión, ni nuestro afán de superación Amarilla y negra es nuestra bandera, bajo las torres nos espera Practicamos nuestra pasión, demostrando nuestro amor por el balón Club Deportivo Serranos, te llevo siempre en el corazón Defendiendo tus colores, con orgullo y satisfacción ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡O otro domingo más! ¡Vamos, vamos! ¡Lo vamos a demostrar! ¡Saliendo a ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡O otro domingo más! ¡Vamos, vamos! ¡Lo vamos a demostrar! ¡Saliendo a ganar! Un club grande siempre ejemplar, un referente de nuestra ciudad No te vas a detener, formando jugadores de primer nivel Por los tiempos que están por llegar, y los triunfos que traerán Te seguimos sin condición, te seguimos sin condición No te vamos a dejar Club Deportivo Serranos, te llevo siempre en el corazón Defendiendo tus colores, con orgullo y satisfacción ¡Con orgullo y satisfacción! ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡O otro domingo más! ¡Vamos, vamos! ¡Lo vamos a demostrar! ¡Salgiendo a ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos a jugar! Otro domingo más Vamos, vamos, lo vamos a demostrar Saliendo a ganar Vamos, vamos, salgamos a jugar Vamos, vamos, otro domingo más Vamos, vamos, lo vamos a demostrar Saliendo a ganar Saliendo a ganar